Suscribir Dejar comentario Y dar like Voy a trabajar aquí Sexy Hola a todos ¿Cómo están? Bienvenidos Una vez más A mi canal del coreano Soy el coreano de Corea ¿Qué eres? Estoy con un plátano Intentamos otra vez El día de hoy estoy con los güeros De Alemania De hecho el día de hoy Estamos en un lugar muy muy Emblemático Emblemático Muy famoso Es el mercado más grande Es el mercado más grande del mundo ¿Cómo se llama? Central Abasto En Ixtapalapa Ciudad de México ¿Eres mexicano? ¿Por qué lo conoces bien? Porque ya habíamos estado aquí Wow, es legendario De hecho los güeros el día de hoy Me trajeron a este lugar Según ellos dicen que es el mercado más grande del mundo Es gigante, es como un pueblo entero Una ciudad chiquita digamos De hecho hay fotos de la NASA Se puede ver desde el espacio Es tan grande Es tan grande Porque de hecho desde la entrada vimos que Si se parece como una ciudad Está muy muy grande Si Pero no hay pedo porque Entre más grande todo es mejor Si o no? Si Bueno ¿Dónde está tu plata? Ok De hecho muchos de mis suscriptores también me recomendaban Que visite yo al Central de Abastos en la Ciudad de México Y tadaaa Estamos aquí Ok soy un buen youtuber porque siempre los escucho Que los escucho Dejen comentarios ok Ok Entonces aquí el día de hoy empieza nuestra aventura Aquí en el Central de Abastos Y aquí empezamos ok ¿Qué? ¿Qué era esto? Es como no sé Apenas me Así Ok Si hay comida verdad? Si hay comida Hay un chingo de hambre Vamos empezamos Bueno de hecho aquí les presento a Fabian verdad? Fabian como estas? Básicamente es nuestro guía del día de hoy aquí en el Central de los Abastos Está muy grande el lugar verdad? Claro es un sitio de 327 hectáreas En este lugar cabe 51 veces la plancha del Zócalo Capitalino 50 veces el Zócalo Así es De ese tamaño es Porque Zócalo también es algo grande no? Así es Este lugar es que dota de alimentos a toda la Ciudad de México El área metropolitana Toda la Ciudad de México De aquí salen todo El 90% de los alimentos de aquí salen todo Es un lugar muy muy importante Así es Para la economía mexicana también básicamente Exacto así es ¿Verdad? Que información tan importante porque la verdad Es mi primera vez y de hecho no se donde irme Porque veo No te preocupes es muy grande Parece como una ciudad completa Así es Un pueblo con mucha gente wow Se le conoce como una ciudad dentro de la ciudad Ajá Porque tiene muchas naves Naves Aquí se dividen en naves y pasillos Y son las letras del alfabeto Entonces ahorita vamos a llegar a un local verdad? Exacto Un local para que bueno pues ahí los puedas ayudar un poco Y sepas un poco del sabor de la central Pues fue lo que me dijeron A ver Fabián ¿Qué voy a hacer? Bueno ahorita vas a ver ¿Voy a trabajar aquí? Puedes trabajar Vas a vender Vas a sentir el sabor de la central de abajo Por eso me trajeron aquí verdad? Yo creo que sí Ok ok a ver Me está diciendo Fabián que yo voy a trabajar hoy Eso es el chiste no? ¿Qué pedo? No me dijiste Te pones a chamear por una vez O sea me dijiste que pues vamos a comer no se que aquí en el mercado Pero pues hay que ganarse la comida no? Primero hay que trabajar entonces Ok ok Pero duro Duro contra el muro Pues vamos a ver que tipo de trabajo me dan el día de hoy sale? Vas a disfrutar la central salud Eder mucho gusto Estas muy guapo eh Pero no soy puro ¿No? De hecho pues ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Toda la vida ¿Toda la vida? ¿Cuántos años tienes? 23 Te ves de como 22 ¿Y qué es lo que vendes aquí Eder? Quitomate ¿Quitomate? Quisiera vender otra cosa pero no ¿Otra cosa qué? No me dijeron pero me dicen ahora que voy a estar trabajando aquí Si como no Vas a pasar ahí ¿Dónde va a enseñar? ¿Dónde quién? Él Pero esta muy serio Me da miedo No Pero sabes que me esta grabando No me esta enseñando Me esta grabando nada mas ¿Pero sabes como trabajan aquí? No ¿Como? Desnudos Desnudos Pues de una vez A ver Voltense usted por favor Ok vamos a trabajar desnudos entonces Si desnudos Ok pero te vas a espantar si me desnudo No A lo mejor y me enamoro Mira Jan A ver Tengo un poco de miedo No no tengas miedo Tú me vas a proteger Tú eres papá hoy No No mamá Luis me va a ayudar verdad Tú me vas a ayudar Me vas a enseñar que es lo que voy a hacer Todo Primero que nada pues Me cambio Tengo que cambiarme Ah eso Ah si a ver Bueno entonces el primer paso Pues es Poner que? El babero Babero Ya me está pegando policía ¿Qué estás haciendo? Protégeme Poli Ahora si vamos a agarrarme ¿Cómo me veo? Bien completo ¿Cómo tú? Sexy Sexy Mira Empezamos ¿Cómo se llama esto? Diablo Diablo ¿Así se llama? El mero chamuco Diablo es algo malo ¿Por qué se llama Diablo? Si es que así es para la carga Se ve como que muy pesado ¿No? Es para hombres Para hombres ¿Qué pasó? Soy hombre No pues por eso No pesa ¿Te enseño o qué? No hay que ver Oye entonces esto agarro Si agarra lo duro nada más ¿Cómo? Agarra lo duro ¿Pero qué? El diablo Eder después de este trabajo Me vas a invitar algo ¿No? A comer Si o no Unos tacos o no sé Unos buenos Te vamos a invitar unos tacos de tripa Tacos de tripa Ok y también te tacos de chorizo No pero de chorizo No pero de chorizo No sin albur De hecho pues no hay otro local donde yo voy de domicilio ¿Si no? El de mi papá ¿El de tu papá? ¿Qué local es? La P24 P24 Perfecto entonces una caja de jitomate para tu papá ¿Cinco? 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 Primero necesitas jitomate necesitas producto y luego pone ¿No? ¿De ahí bajo entonces? ¿Quieres que vayamos al andén? Ah si A bajar ¿Como dice mi papá esto? Pero traete el diablo y dale al diablo Ah ya traeme el diablo Que se traiga el diablo Ok si jefe ahorita voy Minú la neta es demasiado desorganizado para hacer esta chamba creo que Y la neta es pesa un montón ¿Cuánto pesa sabes? Como cuarenta 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 kilos A ver Mo A ver Mo Estas trabajando Estas ayudando Si Inténtalo Pesa 10 kilos ¿Esto? Esto no pesa nada Mo ¿Qué pasó? No es 10 kilos Mira ve mi musculo Está escondido pero si hay Ajá Ok 10 kilos 10 kilos Creo que Creo que ya se salió Ya se salió Ya se salió pero otra cosa peor De hecho estoy aquí No sé cómo se dice Adentro de un Thornton Thornton Aquí pues traen productos para acá ¿verdad? Ah ok Claro Bueno entonces ¿Cuántas cajas? Dos Las que te quieras por mi bájalo todo Oye pero donde está mi Ferrari Mi Ferrari Aquí está A mi Ferrari Ya voy a empezar pues el día con mucho ánimo pues primero tengo que mover esto para pesarlo Y después poner al diablo para servicio al domicilio ¿Sabes cuánto pesa? Más o menos Esto no Bueno vamos a ver ¿no? ¿Quién hiela? 30 kilos 30? 30 kilos Si yo peso 30 kilos No pesa más mi perro que tú No 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 mame jajaja se cayo a la bascula eh yo te voy a ayudar wey esto como se usa debes de quitar este ah ok ah y aqui medio esta pesa 28 kilos 28 kilos casi 30 dices que 30 es con uno completo verdad? echale otros dos kilos mas no pero mañana cuando me vaya el segundo paso amigos es poner esto aqui el diablo a ver quien me dijo tachirito soy tachirito la gente que vienen a un zoologico o algo asi aqui va ok 28 kilos una mas Eder apenas llevo 20 minutos siento que estoy trabajando por horas horas oye pero amigo esto parece mas pesado muy mas voy a pesar como me enseño Eder 29 29 29 kilos y lo movemos tambien al local P 24 aqui a la 14 a la 14 a la 14 a la 14 tienes que dar toda la vuelta eh toda la vuelta? no por aqui no hay elevador o eh tach aqui arriba o? arriba no entonces total de 29 y 28 57 kilos de tomate y lo vamos a mover para el local verdad? aqui adentro ok? a ver Eder aqui termina mi trabajo y vamonos paletero dale ponle tu babero entonces me quito la ropa la ropa te quites el puro babero ah puro babero y ya lo pones aqui para que no se te caiga ok perfecto ahi viene aguas aguas semáforo para que no se caiga si ok perfecto ahora vamos Luis como tengo que hacer? para no lastimarme primero agárrate asi así y lo levanto y luego ya ah por arriba ok ok lo levanto para atras ok vamos ya ah pero 7 7 7 7 7 7 8 vamos 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 aguas viva Mexico carbones a ver hubo accidente ibs ok lo voy a llevar al Eder como taxista aqui como Uber Aquí jefe, ¿está bien? Perfecto, uy, mira Si estoy sudando, ¿no? Nada más que está escondido, ¿sí o no? Sí, está escondido ¿Quieres ver? Sí No, de atrás no, güey ¿Cómo viste mi primer trabajo aquí en el Central de Paz? Para tu primer día Honestamente ¿Sabes qué? Sí lo aguantaste ¿Sí lo aguanté? Sí, lo aguanté ¿De 0 a 10 cuánto me darías? ¿De 0 a 10? Te doy 18 ¿18? Eso Entonces te invito a mi casa hoy Me cuesta un poco respirar ahora La verdad, esto no pesa nada para las personas que trabajan aquí diariamente Y los respeto a todos ellos Yo he visto gente aquí ahora que traen como 10 cajas Media tonelada aquí Media tonelada y como que si fuera algo normal Y desde hoy voy al gimnasio Y luego regreso en 6 meses Y otra vez Hay otras 6 cajas Ya les prometo Otras 6 cajas ¿Sale? Ok Como trabajaste conmigo Te vamos a llevar a comer a un lugar Aquí Que está súper chido ¿Comer? Sí, comer ¿Me vas a invitar? Sí, porque te hace falta No te ves Pinche Eder Es bien buen pedo este güey ¿Eh? Entonces vamos a comer Vamos a comer Sashimi, sushi Tú pagas pero yo te invito No A ver, edita esa parte Pues la verdad Yo no hice para que me invites la comida Yo lo hice para ayudarte No, pero te lo ganaste Bueno vamos, muchas gracias Ustedes también tienen hambre, ¿no? Demasiada, siempre No hemos comido nada Pregunta Eso no se pregunta No, la comida aquí Buenísima güey Tacos, puedes comer todo Hola, ¿cómo están? No, no, soy coreano No sé japonés Aquí, aquí Oye, no sé qué estoy haciendo aquí Pero me dicen que tengo que hacer el licuago, ¿verdad? Un agua Un jugo ¿Qué quieren? Fresa con guayaba ¿Cuánta fresa? Échale, échale Échale, señor ¿Alguien? Ah, más Con guayaba, vamos ¿Agua o licuado? Licuado, por favor Licuado Muébelo ¿Hasta dónde? Vesta, vesta, vesta Vesta, vesta Vesta, vesta Vesta, vesta Así se hace un licuado Es para ti, Mo Con todo mi amor Esa es la parte más importante, ¿ok? Ajá Sepáralo, sepáralo Más, más, más Órale Puedes hacer esto un poquito más rápido Órale Órale Bueno, mi primer licuado aquí en México Bien hecho Salud Riquísimo Salud, güey Salud, güey Bueno, de hecho, aquí estamos ya finalmente con Eder Hemos llegado ¿Aquí es el lugar? Sí, aquí es ¿Pero podemos pasar, Eder? Es que me dijo Eder Que aquí en la taquería es muy bueno Con los tacos de tripa ¿Es cierto? Están buenos los de tripa ¿Sí? ¿Gusta probarlos? Sí, claro, puedo probar De hecho, él va a pagar ¡TACAR! Mira toda esta carne Hay como seis tipos de carne Lo que pasa es que esta no está tan cocida La de allá un poco más Y esta ya ¡Ah! Tiene su proceso ¡Ah! ¡Claro! Miren, está bien grande el taco A ver Así lo preparan los tacos Wow, muchas gracias, señor De hecho, vamos a probar aquí Con limón Como buenos mexicanos ponemos limón aquí A todo A todo A todo Miren nada más el color de estos taquitos de tripa Es que normalmente me encanta tripa ¿A ti te gusta? Sí Sí, aquí va Ahora yo voy a preparar unos tacos de tripa yo mismo ¿Sabe? Así se hace con la mano La tortilla Y después ¿qué sigue? Este Por favor Un taco Un taco Un taco ¡Está caliente! Uno y uno Aquí está Son mis tacos preparados Ajá En un plato Ay, se ve rico ¿Quieren cebolla y cilantro? Sí, con todo Con todo Aquí está Porque necesitas tus verduras, ¿verdad? Cebolla y cilantro Mira, esto voy a dar a buenos amigos Jan y Mo A ver, yo te preparé unos tacos de tripa ¿Cómo ves? Hiciste una obra de arte ¡Wow! ¿En serio? ¡No! Miren Se ve bien Se ve perfecto No, no Hecho de taquero de verdad Digamos Por ser primera vez Está bien, ¿no? Está súper Está muy, muy bien La cosa es Huele súper riquísimo A ver, pruebe Taco 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 de menú ¿Qué tal sabe? Está muy bueno ¿Sí? Fugente De hecho siento que es mi taquería ¿Está bien, no? La carne Muy quente Con la grasa La salsa Pica muy leve Nuestra súper rica Muy, muy buenos tacos Muy buenos tacos Estos tacos nos va a invitar este Eder ¿Eder? Sí Porque yo estaba trabajando Ya trabajó, ya trabajó Estos tacos se los deben a él Ah, muchas gracias Por trabajar tan duro Es mi jefe favorito Creo que me voy a mudar aquí Me voy a mudar aquí a trabajar ¿Ok? Echamos otros taquitos Ahorita continuamos Así, vamos Tú dijiste antes Ajá Que sientes como así Que es tu taquería, ¿no? Sí, sí, sí Pero también, Río Tú tienes el mismo problema como yo Si yo tenía taquería Nos vamos a acabar todo Vamos a comer todo nosotros Y vamos a engordar En un año tenemos 200 kilos Y no vamos a tener el resto para vender Ajá Bueno, entonces el día de hoy Aquí pues tuvimos un buen tiempo Aquí, ¿cómo se llama? El central de los abastos, ¿verdad? Fue mi primera vez aquí Y de hecho ya tengo tres nuevos amigos Aquí terminamos nosotros Todos terminamos aquí Me están tocando y toda esa madre Y pues tres nuevos amigos Muchas gracias por guiarnos aquí ¿Y qué tal? Tuvimos un buen tiempo, ¿no? Excelente Excelente Y mucha comida Mucho desmadre Por fin cambiaste Por fin Por fin Por fin Ya no soy fresa Bueno, no se olviden suscribir En los canales de los Güero Güero TV Aquí, mis amigos Aquí va a ser en la descripción Y también el canal de Mou Qué chido Ahora vamos a tragar, güey Ahora vamos a Vamos a comer Para el canal de Mou Pero muchas gracias por este video también No se olviden suscribir Dar like Y dejar Comentario Comentario Y pues nos vemos en el próximo video Con los mejores contenidos, ¿ok? Una, dos, tres ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!